¿Qué onda amigos de Youtube? ¿Cómo están? Espero que muy bien y bueno aquí les tengo un pequeño video, bueno un tutorial sobre una pequeña serie que voy a empezar a subir al canal si es que les gusta sobre Portal 2, yo creo que es un juego muy conocido, ya sabrán que está en Minecraft hay un mod así que... bueno vamos a empezar el juego, el juego está en inglés así que no sé si les guste, no sé si prefieran que mejor me descargue la versión en español pero por de mientras les va a subir este episodio a ver si les gusta, si les gusta déjenlo aquí abajito en los comentarios y ya llegaré o déjenme sus opciones y si es que hago el de español y tal bueno vamos a crear una nueva partida y vamos a empezar desde el inicio bueno aquí está cargando, este video no va a durar mucho ya que no sé si les va a gustar esto en inglés por eso lo estoy haciendo así y bueno vamos a ver, me han dicho que este es un juego muy bueno así que... hay que probarlo ta 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 Good morning, you have been in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and... bueno amigos estamos aquí de regreso, le tuve que bajar un poco el volumen por eso hice ese pequeño corto ah mira hacia arriba porque no escuchaba muy bien mi voz así que... mira hacia abajo bien creo que está el tomás ¿no? oh ok, ahí no sé qué pasó creo que se me la guió o algo vamos a ver nos ponen música para relajarnos creo bueno, vamos a volver a la cama ah era con la D, le estaba apretando la R bueno 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 me voy a terminar aquí no sé si también que lo tienes que hacer no sé si no sé si si ya no sé si te quiero disperse que lo tienes que hacer que lo tienes que hacer no sé si no sé si que me que te quise que te quise que te quise Bueno, como lo estoy diciendo, mientras esta cosa está hablando, si les gusta esta serie y si quieren que lo suba en español, en inglés, déjenmelo aquí en los comentarios. Claramente si lo prefieren en español, yo claramente lo subiré, pero me voy a tardar un poquito más en descargarlo. Bueno, bueno. Uy. ¿Estás bien ahí? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Alguna de esto? ¿Alguna de esto? ¿Puede algo así? Te te diga, te diga sí. ¿Ok, lo que estás haciendo allí es saltar. Se te dan, te has saltado. Pero no te despeño, dice Apple. ¿Ok, sabes lo que? Eso es tan cerca. Solo detrás. Todos los reacción de la sección 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 del agroal. ¿Puede estar ahí con la sección de la sección de la sección de la sección de la sección? ¿Uy? No, no, no te voy a mencionar esto ayer, pero estoy en muy histos agua aquí. Here you go. Here you go. The reserve floor I'm out. The whole relaxation center stops waking up the bloody test subjects. Hold on. This is a bit tricky. Wow. Oh, ¿por qué no deberías decirme nada? ¿Por qué debería ser informado? Ya sabes, sobre las funciones de los 10.000 subjetos de test de test que supongo que estoy en cargo. ¿Por qué? Pero... ¿Habéis visto? ¿Quieres hacer una de esas cajas? Pero no hay espacio. Uh... Solo... Tengo que pasar aquí. Solo tengo que concentrar. ¿Y cuáles crees que va a ser cuando el gestor viene aquí y encuentra 10.000 verdaderos. Cuidado, cuidado. No, ya veo. He oído esa. Ok, escuchen. Debemos a la historia directamente, ¿vale? Si alguien le pregunta, y nadie le va a preguntar, no te preocupes. Pero si alguien le pregunta, diganle, como se sabe, la última vez que lo has chequeado, todos se parecen casi vivo, ¿vale? No muertos. Ok, casi ahí. En el otro lado de esa pared, es una de las viejas puestas de testa, hay un pedazo de equipamiento que vamos a necesitar para salir de aquí. Creo que esto es una estación de docking. ¿Estás listo? Buenas noticias, eso no es una estación de docking. Bueno, bueno, vamos a correr cuando choque. Puede ser un poco técnico, esperen. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, 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 no. Fuuuuy. Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Hola, y bien bien, bienvenidos al Aperture Science Enrichment Center. Estamos actualmente experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias de potencial apocaliptical sin importancia de nuestro control. Sin embargo, gracias a los protocolos de testa de emergencia, con la ahí se agarran cosas. Estas mensajes pre-recorded van a proporcionar un apoyo instruccional y motivacional para que la ciencia pueda todavía ser realizada, incluso en el evento de ambiental, social, social, económico o estructural y la, 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 la. Ok, cerran los portales. Y por aquí tenemos que abrir, o pasar. Así que bueno, vamos rápido, rapidito, rapidito, que se nos acaba el tiempo. Ok, bueno, voy a pausar estas partes para que no se salga a largo ustedes. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta, vamos a ver. Ja, ja, ja. Bueno, no, pues, este juego... Ok. Bueno, supongo que voy a tener que poner ahí un bloque que... Vamos a aportar ese botón. Ah, bueno, aquí está. Oh, ya, ya. Se abre el portal. Agarramos esto. Lo sacamos. Ahora es aquí. Agarramos esto. Nos volvemos a meter. Uy. Lo ponemos aquí. Y... Encendemos este botón. Y nos volvemos a meter. Y nos volvemos a meter. Bueno, pues te puedo estar bastante fácil. Y nos volvemos a meter. Bueno, pues te puedo estar bastante fácil. Earth es actualmente gobernada de un manor de rey animal, sending una luna o otro cuerpo gobernante que no lo refiere a... o no es capaz de escucharte a quién. Uy. Es que me pareció 3D, no sé. Bueno. Vamos a continuar. Rápido, para que no se haga tan largo este vídeo. Heyy, lo hiciste. Debería haber un... ...deboˌ Zugavo en ese botón. No veas el cual, tal vez. Tal vez se cayó. ¿Quieres ir a ver? ¡Ah! ¡Hola! ¿Puedes ver el portal? ¿Puedes ver el portal, Gunn? Bueno, aquí está el portal. Vamos a ver. Si es importante, hazlo primero. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a trabajar con la asumción de que te estenizas. Ahora voy a esperar a ti. Vamos a ir ahora. ¡Hop! ¡Oh, ya! Ok, entonces el naranja es el que ya está puesto por defecto, creo que por el momento, ¿no? O eso esperemos. Así que les pido un poco de paciencia porque, bueno, yo nunca he jugado este juego. Y espero no ser tan mal, así que... Vamos a ver, vamos a ver. Bueno amigos, creo que voy a ir dejando este episodio por... Creo que lo voy a cortar ya aquí. Espero que les haya gustado. Si quieren ver un poco más de Portal 2, ya sabes, deja aquí tu comentario. Si quieres verlo en español, en inglés, pondré dos comentarios. Uno que diga verlo en inglés, verlo en español. Y bueno, si les gusta, pues comenten su... Bueno, dale me gusta a su comentario que más quieran. Y nos vemos a la próxima. Un saludo. Chao. Un saludo. Un saludo.